Hola a todos, a ver, voy con un vídeo en el que me muestro bastante enfurecido y el título ya lo indica ¿Qué pasa con la juventud y los chavales con las motos? No sé, están dormidos, están atontados, es que no sé ni qué pasa Lo primero, bueno, no sé, voy a ir soltando frases sueltas, luego las iré enlazando y voy a intentar calmarme, pero es que estoy muy enfadado, barra triste, barra decepcionado no sé si con los chavales, si con culpa de alguien que por eso están así, dormidos, atontados no sé, no sé, no sé, pero es un tema que me está dando pena y rabia y veo que la juventud está muy dormida y triste y decepcionada no veo que haya mucha motivación, la verdad creo que gran parte de todo este problema lo tiene el móvil y las falsas realidades y falsas vidas y falsas expectativas antes nos preocupábamos menos por el ¡eh, aquí estoy! con el móvil en la mano el mejor móvil, eso seguro, para que haya píxeles a Tutiplén y con la más falsa de las sonrisas yo creo que está pasando eso y la juventud yo creo que está enferma yo en su momento hice un parón de móvil procuro ser profesional y enfocarme a mi negocio y no, mira, sinceramente TikTok me lo descargué y aunque puede ser una fuente de ingresos TikTok es un cáncer lo siento por la palabra por si alguno de los que veo familiares tiene cáncer en mi caso sí que hay algún familiar con cáncer así que no lo digo de bromas sino que lo que quiero decir e insistir es que TikTok es una basura y llena las mentes de porquería con todo esto dicho bueno, voy a hablar de motos, que es lo que nos gusta yo soy de San Sebastián, Donosti, San Sebastián y en mi cuadrilla, pues a grupo de amigos aquí se dice cuadrilla estamos 17 pues bien, vamos con las cifras porque os vais a reír o llorar de estos 17 grupos, 17 personas o amigos que estamos en el grupo del colegio todavía mantenemos amistad y estamos 16, uno falleció así que un abrazo Héctor que estás ahí en el cielo y... me he vuelto triste a ver, entonces de estos 17 amigos solo con todos teníamos motos todos y... esperad, eh de estos 17 amigos todos teníamos motos y ¿qué pasa ahora? que yo soy el único que tiene motos es decir a mis amigos se les ha ido la ilusión de las motos no he llorado por lo de las motos sino por Héctor que bueno, que le perdimos en cualquier caso lo de las motos pues todos teníamos motos y hijo de preparones y paquipa ya y malos y polini y metraquit y fíjate el embrague que le he puesto y el cilindro que si de aluminio pues yo he gripado pues tal y esto hablo yo con con motos de 50 con las típicas de 49 en el colegio y hijo de ya el que daba el salto a la 125 madre mía que le ponía un variador y un escape como metía cancha como hacía ruido y como como se movía era el triunfador aunque muchos diréis una 70 una 49 con preparón subida 70 80 90 o 110 que incluso había dos tiempos eso era una salvajada había buen pique en nuestra ciudad había motos interesantes ciclomotores interesantes luego ya los que pasaron los que se pasaron en el juego por decirlo así eran las gilera runner 180 dos tiempos que estaban todo el día una rueda y justamente he comprado yo una así para rememorar viejos tiempos yo no tuve una de estas motos pero ahora que tengo surtido más posibilidades que me dedico a ello encontré una oportunidad y bueno me la estoy dejando bastante chula entonces de 17 amigos en la cuadrilla dices ahora ¿quién queda con motos grandes? ¿quién utiliza motos grandes? es que solo soy yo y os digo en serio que todos estos 17 amigos hemos tenido motos y las hemos preparado y hemos hecho piques y todo entonces mi generación por decirlo así es que es la última no sé me veo yo y aquí pues bueno di que esto es un esto es un negocio de de capricho al final una clásica no es más bueno no es un capricho vamos por partes una clásica años 60 70 pues sí no es una moto de diario es una moto torpe no tiene las mejores prestaciones y pueden ser de capricho es decir son motos que para dejarlas perfectas hay que gastar que sin encendido electrónico polados cromados pulidos zincados las pinturas los fileteados para dejarla perfecta hay que gastar simplemente un sistema de escape en una clásica que puede ser una CB4 7,5 del 69 una K0 pues igual son 2000 euros entonces eso sí es capricho no es capricho ¿qué no es capricho? pues una FZR600 joder a ver una moto pues por decir algo así de mi quinta estas motos se consiguen en precios de 1000 1200 1500 euros que no estamos hablando de precios prohibitivos me temo que no ciertos ahorros una moto de estas características además con tubifaro y pintura original hay oportunidades que las hay por 3000 sí que están subiendo también que las hay por 2000 y 1500 algunas también y el que te tiene 1500 pues igual tiene algún hacha que batería en desuso o hay que hacer alguna tarea y por eso su precio económico o igual encuentras el chollo del siglo y está en 1000 y está perfecta quien no tiene moto es porque no quiere y así lo digo yo y lo seguiré diciendo porque son precios ridículos de Argentina tenemos seguidores de Argentina un saludo a todos México y demás flipan con los precios de España o con los de Europa mejor dicho no sé la equivalencia pero yo creo que en Argentina están a razón de del doble no es que del triple o 5 veces más que cuestan las motos entonces se hacen cruces aquí nos quejamos de qué caras están las GSXR 7 y medio y aquí son 2000 o 2500 y en Argentina están a 10.000 si alguien me dice que me equivoco y me ofrece una corrección se la agradezco aquí estamos para dar importes e información real información veraz no he dicho nada de mi año a Capicúa soy del 91 y lo que quiero decir es eso que parece que la gente del 92 3, 4, 5 2000 joe pues parece que esto de las motos clásicas pues sí paso igual con una clásica la miran un poco pero siguen con el móvil o la miran la hacen una foto y la suben a Instagram pero no etiquetan es decir es un contenido que les llama la atención les puede gustar un diseño tal pero luego a la hora la verdad es que no contemplan comprar una moto esto es cosa mía o se puede entender como la sociedad actual está muy cómoda con su vida tranquila vaga poca un poco motivacional porque hay mucha gente está en lo económico está en lo social y es una realidad que a la gente le cuesta salir de su casa hay mucha gente que por lo económico por lo caro de la vivienda o economía actual las casas están caras los alquileres están caros y no todo el mundo puede salir y apostar por una por un alquiler o compra de casa la verdad que esto es así está prácticamente prohibitivo aquí en san sebastián una casa normal zona normal por menos de 300 350 no hay y para reformar y con cosas por decir algo por un piso de 70 metros 80 metros pues igual está a razón de 480 mil euros para que sepáis las cifras las que tienen mejores estructuras barrios y tal pues 700 800 algunas llegan al millón otras al millón 200 y si quieres primera línea de playa y tienes buenos metros y además tienes garaje pues ahí puedes preparar 2 millones 2 millones 500 3 millones o lo que sea y si tienes un caserío un baserío como quiera llamársele mítico de la zona con metros y hectáreas y también remodelado y bla 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 pues también es una millonada y está caro la verdad que todo está caro y bueno no quiero salirme del tema pero en esto de paseo de la concha un amigo pues sus abuelos nacieron compraron la casa bla 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 están ahí por los abuelos que mantiene la casa son 6 pisos por decirlo rápidamente la mitad del bloque son extranjeros mexicanos rusos y demás que ni viven en San Sebastián así que bueno ya se está comprando nos están invadiendo la gente la gente extranjera está pagando fuerte o está pagando lo que tiene o puede por pisos que no están utilizando anualmente y esto hace pues obviamente que San Sebastián sea una zona cara de hecho es muy cara y lo que quiero decir es eso que yo creo que los chavales están en casa pues sin motivación tranquilos es que no quieren ni alquilar una habitación ni alquilar un piso ni mucho menos valoran el comprar una casa viven al día les gusta viajar les gustan las las cenas fuera les gusta es que poco más les veo sin les veo muy apagados y no sé en la generación mía o anteriores incluso yo me relaciono con gente más adulta de 40 45 años y 50 sin problema ¿por qué? porque me gusta más su filosofía de vida de trabajo de relaciones hablar con propiedad y decir cosas sensatas y con la gente que dice hey bro no sé qué bro qué tal la vida bro pues la verdad que pues lo tendría que respetar pero a mí no me vais a escuchar diciendo bro en 20 veces en un minuto hay que hay que esforzarse y esto es hasta en el habla procura hablar siempre con propiedad escribir de forma coherente con sentido recta y sin faltas ortográficas eso es lo que procuro y procuro aprender como objetivo diario me gusta aprender algo cada día y y dicho esto yo creo que falta motivación entonces voy a hacer aquí un inciso y pues eso un llamamiento chavales ¿qué os pasa? podéis comentar los chavales en el grupo ¿qué os pasa? no tenéis motivación o si tenéis motivaciones pero no son justamente las motos ¿qué os gusta? porque yo me noto que estoy en la barrera de joder años 70 primera super bikes años 80 los bifaros 100 caballos chasis de aluminio disco frenos de disco componentes aligeradas depósitos de aluminio carburadores de guillotina las 90 llegaron con las con las suzukis srat un culo avispa que nos encantaba las ayabusas las las hornets son unas motos sencillas son buenas las triunfes pit triple con subifaro basculante monobrazo es decir 120 caballos son motos de caña son motos de disfrute y a mí me encanta esto pero ya os digo que de mi cuadrilla de mi grupo soy el único que pervive con este con este virus con esta enfermedad tuve una moto de 50 la tuque 80 era una beta rt super motar después de eso pasé una 2 y medio después una yamaha wr 2 y medio x super buena super motar me pasé pipa frenaba genial corría muy bien subía hasta 10.000 vueltas y dije siguiente moto una usbarnanuda 900r que me arrepiento de haberla vendido la verdad unos desarrollos cortísimos se clavaba con el freno el 0 a 100 la ansiedad 2,8 me la pasaba de puta madre iba a decir de pm pero bueno genial y dije bueno empiezo el negocio con la nuda pero joder si voy a vender clásicas y cafe racer ¿sabéis lo que hice? cogí mi arai la parqué cogí mi nuda la parqué el arai lo vendí y la nuda también y empecé pues a andar con los trastos pero es que lo que he ido viendo con el tiempo es que me encantan los trastos de hecho es que os vais a reír mi primer coche fue un Golf el siguiente fue un Audi A3 bueno son como típicos y tal y lo que sea de pijos o lo que queráis decir son coches buenos y para empezar o para tenerlos pues son geniales pero empecé con el negocio y dije pero aquí es que lo clásico es que lo que se ha hecho bien lo que se ha hecho con calidad entonces cogí el Audi A3 y dije hasta luego y empecé a andar a diario y me encantaba con un BMW 2002 un E10 del año 71 matriculado histórico salió de Portugal se restauró en Pontevedra lo compré perfecto lo compré al día me acuerdo que lo compré por 10.000 euros y ese fue mi coche que de diario de lunes a viernes no de lunes a domingo lo andaba una maravilla arrancaba al toque con su tirador de aire un poquito que entrase en calor tenía cuatro marchas motor tetracilíndrico es decir cuatro cilindros de 2.000 centímetros cúbicos y ojo que tenía 100 caballos un coche del año 71 que yo con mi Golf del 2014 o 13 yo que sé tenía 105 así que bueno un 2002 un coche potente es un coche deportivo para la época los Porches del año 70 pocos caballos más tendrían a un 2002 de la época de carburador le ponías unos carburadores Weber un no sé qué árbol de levas y filtro de aire y tal y le sacas 20 caballos 30 caballos total y Alpina los preparaba gordos y los dejaba con 150 que hay comparativas de Alpina es decir un 2002 preparado contra un Lamborghini en la época y ahí estaban los resultados o las cifras entonces bueno visualicé aquello lo anduve me emocioné y desde entonces que no he parado siempre con trastos sí que me gustan las prestaciones me gustan los años 70 me gustan los años 80 me gustan los 90 y siempre digo que los mejores años a nivel de disfrute fueron años 90 y 2000 M3 M30 voy a hablar de BMW que es lo que más volcado estoy el M3 E36 eso es una máquina 286 caballos 321 caballos el E46 343 son motores atmosféricos sin turbos motores gordos tracción trasera cambio manual pero es que eso es la la gloria bendita que ahora hay vehículos con 600 caballos o sea pues vale y también los hay de 1000 y de 2000 pero a mi me sobra con todo eso a mi dame 300 caballos manual sin ayudas y eso es lo que me va a sacar una sonrisa se trata de sensaciones y veo a los chavales pues con sus pelos no es cuestión de ser bruto yo también he sido un chaval y he sido un atontado pero sinceramente veo que me superan en atontadez esto de no querer una moto no es que no quieren motos sinceramente no es que no quieran una clásica no es que quieran una no quieren ni una scoopy ni un scooter entonces les veo a los chavales así con su pendiente su piercing su pelo brócoli o sus degradados tipo futbolista con una bandolera y andando esto me pone de los nervios yendo es un patinete eléctrico con una bandolera y unas gafas de no sé qué y se piensan los más malos pero a ver a ver qué pasa con un patinete eléctrico coges esa chatarra la tiras a la basura te pones a trabajar un verano y te compras una FZR600 echas gasolina 98 que todavía no tenemos la gasolina a 10 euros el litro y te das unas buenas vueltas y aprendes de qué va la vida porque con un patinete no eres no vayas de malo porque porque no y cómo te y además que estos chavales yo no soy mecánico pero sé hacer cosas sé montar y desmontar pero ahora mismo antes había afición de cambio el carburador es que ya a mi moto le puse neones a una moto de 50 es a lo que quiero llegar la truqué puse neones rojos con interruptor una careta diferente portamatrículas pues más inclinadito desde que no pasa la ITV y te para la policía un carburador de 21 luego pasé uno de 24 que ahí consumía la moto una barbaridad y el escape que no me acuerdo qué escape era un metraquit no pero bueno entonces eso que les veo a los chavales que van de malos y luego se les estropea algo y no saben ni repararlo pues normal tenéis un patinete eléctrico que no sabéis ni informado de lo que estáis llevando que sabéis que se enchufa aquí y que luego no sé si es con palanquita o con puño de gas arrancáis pero son yo siento mal meter pero están muy inútiles y antes y ahora en lo clásico en la automoción es que jolines es un gusto la gente que hay aquí en el sector las quedadas que se organizan las quedadas oldies vas ahí pero es un buen rollo que alucináis las que se organizan en cualquier lado en el mundo de España de cualquier lado lo que se ve lo que se respira lo que se transmite la afición los sonidos los diseños los colores todo todo y todo y aquí yo veo salgo de aquí me voy al centro hay una iglesia de buen pastor miro y veo tres patinetes uno, dos y tres de color negro aparcados los niños así con los pantalones por aquí el pelo brócoli fumando y con la bandolera pues a ver no sé ya espabilaréis yo también pues me puse el pelo de cualquier forma y ahí va con mi 80 con mi bariquito 80 montando bulla pues sí pero eso es un poco más de fundamento la verdad que una moto ofrece algo más que un patinete con un patinete te das dos vueltas a la manzana pero con una moto te desplazas más viajas más te diviertes más a eso quiero llegar entonces no sé qué opinaréis vosotros puede opinar quien quiera en este vídeo si sois adultos a ver cómo lo veis si sois es decir el punto de vista que sea de la edad que sea me es válido solo quiero entender la situación actual vais a mil anuncios ponéis entre 500 y 1500 euros y cubicaje más de 500 o más de 400 para que se incluyan gpz y demás y es que no va a haber una moto va a haber 200 hay surtido gpz 400 500 600 la gpx cbr fzr las cfir 750 las cfir hay 550 750 es decir hay mucha opción y luego si pasamos a las monocilíndricas de trail dominator klr 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 x600 xd 3,5 sr 2,5 suzuki gn 2,5 hay un abanico muy amplio hay muchas posibilidades he dicho a partir de 400-500 y luego he mencionado algunas de 2,5 me he dado cuenta pero bueno para que para que veáis que hay mucha opción entonces la última vez y la primera vez que hice una entrevista es que me emocioné tanto mira esto es anecdótico una gsxr que tenía la azulita 2000 que precio tenía 2250 más o menos o 2400 no me acuerdo una de dos pues dejé de ganar 150 euros por vendérsela a un chaval en vez de a un adulto me hizo tanta ilusión venderle la moto a un chaval que con su oferta siendo 150 menor que tampoco me va a salir de rico ni de pobre preferí vendérsela al chico y me hizo tanta ilusión que le dije mira de Portugalete creo que era el nombre ahora Aitor si creo que era Aitor ahora tengo dudas pero bueno cogí y le dije mira enhorabuena por la compra esta es la moto la hemos puesto al día ya está tu nombre neumáticos cambiados amortiguador cambiado sal a probarla si quieres arráncala disfrútala y me viene bien o me hace ilusión hacerte una entrevista ¿por qué esta moto? ¿por qué nosotros? ¿por qué tal? y la entrevista salió perfecta y mucha gente en los comentarios ole Aitor que grande que crack que tal que la disfrutes ojalá la vea por aquí comentarios sanos comentarios buenos así que me gustaría ver más Aitor por aquí y si tengo que bajar un poco los precios pues los voy a bajar yo creo que tengo precios muy correctos por lo general pero de verdad que me hace ilusión y y es una pena que se acabe este veneno esta ilusión por lo clásico yo me ocupo y me preocupo de contagiarlo ¿cómo lo hago? pues conduciendo siendo ejemplo compartiendo contenido y y la verdad que cuando se escucha una de estas bestias pues es te pone los pelos de punta por lo menos y a mí y a muchos de vosotros así que vídeo finalizado y hoy que se publica un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!